...que ha sido un compañero vinculado a las organizaciones sociales y a los mejores intereses de este pueblo. Y por eso nosotros decidimos apoyar al compañero Felimón Batista. Quiero decir aquí que lo importante, hoy nosotros estamos apoyando a Filipe, lo importante es que esa junta digital será dirigida por el Partido Revolucionario Moderno. Los compañeros monolíticamente están unidos, estamos unidos con un solo objetivo y es que esa junta digital sea dirigida por el Partido Revolucionario Moderno. Yo confío en que el compañero Filipe cuando sea alcalde de Seguro en febrero y después en abril se volamentará como próximo director de esa junta digital y estoy seguro que va a emular los ejemplos que nos está dando nuestro señor presidente Luis Abinadel y administrar de manera pulcra los recursos que llegan a cada una de las comunidades. El objetivo de crear esa junta digital fue mejorar la vida de la gente y estamos seguros de que el compañero Filipe, la vida de la gente de las comunidades irá a mejorar significativamente. De manera que le exhorto a ustedes, a Sabaneta, a la gente de buena voluntad que apoyen este proyecto, que apoyen al compañero Filipe porque tiene las mejores intenciones para mejorar la vida de la gente de nuestras comunidades. Dicho esto, quiero presentar a quien será el próximo síndico de la junta digital de Sabaneta al ingeniero Felimón Batista. Pido un fuerte aplauso, hermanos.